Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darles una medalla Bien fría Para bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Te adoro ese movimiento El único testigo que tenemos Aquí es el viento Bye